El chile en hogada, platillo 100% poblano, está sin duda de moda por sus 200 años. Sin embargo, esta moda también se deja ver con variaciones culinarias a base de este manjar que provocan desde aplausos hasta escándalo. Los postres han estado a la orden del día y hoy podemos encontrar el helado de chile en hogada que se vende en Aglisco y que ha logrado una buena aceptación de los paladares más exigentes. No podemos dejar pasar la dona de nogada que se oferta en algunas cafeterías, postre que tiene buenas calificaciones, mismo caso del pastel de nogada que aunque no es muy vendido, tampoco es despreciado por los poblanos. Sin embargo, también hay variaciones culinarias que han causado escándalo y el ejemplo es el molote de chile en hogada que a muchos puristas les parece una verdadera aberración. ¿Qué decir de la hamburguesa de chile en hogada que vemos en algunos restaurantes tradicionales que tampoco ha gustado mucho a los poblanos? ¿O el hot dog a base de este platillo tradicional, considerado un insulto a los sentidos? Sea como sea, el poblanísimo chile en hogada puede presumir ser el único platillo a nivel nacional que causa este tipo de fenómenos. Para Imagen Poblana, Gustavo Mirón Reyes.